¿Qué es el juego de la ruleta? Tal vez le vienen a la cabeza imágenes de lujo, de un juego sofisticado, parsimonioso, con un ceremonial que se respeta desde hace mucho tiempo y parece que todos los actores que participan en el juego se convierten en protagonistas de una película de lujo y de las formas. Así que ahí uno que es prácticamente un cerdo, se las ve en figurillas para quedar bien. Sí, igual hay cerdos que van a la ruleta y se disfrazan de otras cosas. Bueno, lo primero son las normas de seguridad. Están prohibidas las armas. Bueno, por supuesto, señor. Claro, porque hay gente que incluso amenaza o podría amenazar al crupie y le dice, si no sale del 18, te quemo. Señor, pero eso es que... ¿Acá me van a palpar de armas ustedes? Sí, yo creo que te palpan, te palpan en general. No, no, en general no. Digo, lo palpan de armas. A ver si usted tiene algo o quizás pasa por un aro detector de metales. Para mí pasa por un aro detector de metales y si usted tiene algo de metal, no puede entrar. Bueno, pero mire... Por ejemplo, si usted tiene, pongamos por caso, medio valero de platino, porque chocó con la moto y le tuvieron que poner medio valero de platino, no puede ir al casino, lamentablemente, señor. Pero lo venía a apostar a la ruleta. Discúlpame, señor, pero no lo puedo dejar entrar. No puede ser, señor, me discriminan en cualquier parte. No se puede entrar con cámaras fotográficas, me dijeron. ¿En serio? ¿Por qué razón? Como en un celular, ahora prácticamente es imposible circular sin cámara fotográfica. Ahora es inevitable. Ustedes, donde mira, le están sacando una foto, alguien le está sacando una foto. Sí, sí, es verdad esto. Bueno, debe depositar cualquier ropa voluminosa, señor, en el guardarropa. ¿Esta? Esta no. Ah, bueno. Pero esta sí. ¿Ah, esta sí? Sí, esta sí. Ah, bueno. Ahora, tenga cuidado. Buenas tardes, soy el de ahí guardarropa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tenga cuidado, tiene que conservar el taloncito este que le doy. Sí. Este. Sí. Lo tiene que conservar, porque si lo pierde, yo no le puedo reintegrar la prenda. Pero yo la reconozco la prenda, le digo... Sí, bueno, pero usted la reconoce, pero yo no tengo la certeza de que usted no haya hecho antes una inspección y se haya puesto el ojo en una prenda ajena. Pero yo le digo lo que tiene adentro. Tiene una foto de mi novia. No me importa. Tiene una foto de mi novia. Le traigo a mi novia. No hay ninguna necesidad de que usted traiga, ni a su novia, ni que yo tenga que ver las fotos de esta señorita. Bueno, sí. Basta con que conserve el ticket. Si no conserva el ticket, yo no le puedo devolver. Yo haré lo posible. Nada le puedo devolver. Ni el saco, ni a su novia, ni nada que usted haya dejado aquí. ¿Qué tiene que ver mi novia con eso? Con devolver. 46. No, no, señor. 46, mire. Yo le voy a jugar a la ruleta, al número... No hay 46. Ah, claro. Lamentablemente no hay 46. Pero vale sumar, por ejemplo, 36 y 10 del juego, al 36 y al 10. Ah, eso puede hacerlo, sí. Pero no hace falta que me lo diga a mí. No, pero el número que usted me dé, yo soy muy jugador, yo en todo veo un sentido para el juego. Yo le voy a dar este, si lo hace. ¿El 7? El 7. Bueno, se lo voy a jugar. Bueno, cómo no. Pero recuerde que tiene que traer el talón. Bueno, señor, no sé, quizás en la emoción de la victoria... Bueno, buena suerte, señor. Gracias. ¿Puede creer que salió el 6? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Ah, bueno, denme el saco que me voy, porque la verdad que tengo una noche. Si es tan amable, por favor, me da el taloncito. ¿Qué taloncito? El taloncito que yo le di, que le recomendé que no perdiera. Ah, no, no. Taloncito con el número 7. Si no, ¿de dónde sacó el número usted para jugarle al 7? Tengo una noche. ¿Y cómo sabe usted que era el 7, entonces, el número que yo tenía? Porque usted me lo acaba de decir, que le jugó al 7 y salió al 6. No, yo le dije, ¿sabe qué desastre salió al 6? No importa cómo lo sé. No le dije, no le dije que era el 7. No importa cómo lo sé, no importa. Bueno, sí, sí importa. O sea, dime la prenda. Bueno, supongamos que me acuerdo de usted perfectamente. Bueno, y entonces, ¿qué problema hay? Bueno, no, no. ¿Entre amigos no vamos a estar así? No, no, no. Lamentablemente, mi memoria puede jugarme una mala pasada. Sí. Yo me puedo acordar, a lo mejor, de cosas que no han ocurrido. De manera que, para evitar desagradables circunstancias, usted va a tener que mostrarme el taloncito. Y yo le voy a entregar la prenda que usted... ¿Qué prenda dejó, artículo primero? Ese, sobre todo, se lo estoy señalando con el dedo. ¿No ve que ese que está ahí? Ah, no. Deme, por favor, el... Gracias. Mire, no, no, no encuentro ahora el taloncito. Bueno, no. Pero lo que sí le puedo decir, usted así como se acuerda... Siempre voy a atender a este otro señor... No, no, espere. ...que está detrás de usted. ¿Usted se acuerda del 7 y de mi novia? ¿Se acuerda que le dije...? Del 7 y de su novia no me acuerdo en absoluto. No, señor. Del 7, del número 7 y de mi novia le dije, yo tengo una foto de mi novia adentro del sobre todo. No me interesa, señor. Hasta luego. Buenas tardes. No, no, fíjese. Fíjese. Vuelvo otro día, o, bueno, lamentablemente, tendremos que dar por perdido. No, no, ¿qué perdido? Y esa prenda va a ser decomisada a fin de año junto con todas las que son olvidadas aquí. No, discúlpeme. Todas las prendas que no son retiradas las decomisamos o las donamos... ¿A dónde? A colegios de San Isidro. ¿Pero a qué quieren un colegio de San Isidro? A colegios secundarios de San Isidro. Un sobre todo. ¿Para qué quieren? No lo necesitan. ¿Cómo para qué quieren? Para usarlo. No lo necesitan. No importa que no lo necesiten. Nosotros tampoco lo necesitamos en este casino. ¿Qué quieren que hagamos con un sobre todo? Bueno, nada, entonces démeló. No, no, no es que le vamos a dar a usted... A 80 centímetros. No le vamos a dar a usted cada cosa que no necesitemos. ¿No ve dónde está señalando mi dedo? Sí. Bueno, claramente, ese es mi sobre todo. Bueno, retírese, señor. Otras cuestiones que hay que tener en cuenta es la forma de vestir, justamente, ¿no? Cuidado. En algunos casinos se permite ir en pantalones cortos. ¿Lugares de veraneo? En lugares de veraneo, sí, pero en otros no. No, por ejemplo, en Monte Carlo usted... En Monte Carlo no, se permite ir sin chaqueta, creo que no en pantalón corto, y en algunas salas... Buenas tardes. ¿Qué tal? En algunas salas se va a tener que vestir de etiqueta, de rigurosa etiqueta. Ah, de rigurosa etiqueta. Ahí se juega fuerte. No, pero vamos de rigurosa etiqueta. ¿Pero por qué, entonces? Si juega que... Cuando se viste de etiqueta juega fuerte. No, pero me parecía que... Es que cuando va en calzoncillo juega despacio. No, pero si yo voy a... Bueno, nunca vi eso, ¿eh? Me visto de etiqueta y juego 20 pesos. Sí. Sobre todo en Monte Carlo, 20 pesos argentinos. 20 pesos no hay ficha de 20 pesos. ¿De qué hay? ¿De 20 euros? Hay de 20 euros la mínima. Bueno, de 20 euros. Esos se me mueren de la risa, señores. Bueno, no importa, señor. Me compré el traje de etiqueta, bueno, está bien. ¿Hay sala de etiqueta? No importa. Le voy a decir que acá tampoco, porque yo lo estuve observando a usted, ¿no? Sí. Acá tampoco va eso de hacer fuerza, de hacer cuernos al jugador que juega a otro número que no es el suyo. Cada uno tiene su estrategia, señor. ¿Cómo estrategia? Usted no puede hacer cuernos, ni tampoco pegar unos gritos, ni hacer gestos al croupier cuando usted acierta. No se puede hacer... Al croupier no lo puede tener medio arreglado, medio... Bueno... Lo digo arreglado, premiado, quizás. Bueno, la verdad es que sí. Ah. Buenas tardes. Esto no se lo van a decir los casinos, pero acá en este programa se lo decimos. Usted va, lo agarra el croupier... Sí. Medio así, afuera, ¿no? Con dicimóbulo. Sí. Y le dice, flaco, yo estoy jugando acá este número, tal número, y yo si llevo a ganar, te llevo. ¿Te llevo a dónde? Te arrastro a ganar, con un porcentaje. Bueno, hay que hablarlo con claridad eso. Y bueno, no lo estoy hablando con claridad, ¿cómo querés que te lo diga? No, no, está bien. Así que salga el 18 y... No, lo que yo debo interpretar... Yo soy el croupier. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Lo que yo debo interpretar... Encantado de saludarlo antes que nada. ¿Qué tal? Mucho gusto. Permita a ver que le bese las manos. No, no, está bien. Lo que yo debo interpretar como alguna especie de soborno, es parte suya, debo decirle, y me veo en la obligación, de que yo soy sobornado todas las noches entre 100 y 123 veces. Ajá. Imagínese que su oferta, si no es clara, no es precisa, no es generosa, no es brillante, no es determinante, se puede transformar en una denuncia. Ajá. ¿Qué me está queriendo decir a mí? 50%. ¿50%? Pero la plata la pongo yo. Y sí. ¿Y si usted por ahí no acierta? ¿Y si no sale? Nosotros tenemos forma de que salga. ¿Pero y si le falla? Usted, bueno, ese, nada, cero a cero. ¿Cómo? Pero la plata la puse yo. Y bueno, señor, ¿qué quiere que le diga? Son los riesgos. Usted vino al casino a jugar. Yo tengo un sueldo acá, no, no, no vengo a jugar. Bueno. El que viene a jugar es usted. Entonces, está bien, 50% para mí, 50% para usted. ¿Qué número quiere que salga? El 18, por favor. Muy bien. Bueno. No va más. Ha salido el 17. Escúchame. Bueno. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Usted no me dijo que iba a salir el 18? No, bueno, señor, puede, a veces hay algún margen de error. Casi sale el 18, le diría. ¿Cómo casi sale el 18 si no están uno al lado del otro? Bueno, tiene razón. Yo soy nuevo en el rubro. Ah, este es nuevo y me pretende hacer creer que usted hace salir... ¿No será que usted acepta todos los seborros y después que sale, sale? Veo que el señor es rápido para comprender alguna situación. Bueno, entonces, un consejo es, tenga cuidado. Sí. Tenga cuidado. No se dejen grañar por falsos influyentes que dicen que saben el número que va a salir. Los van rotando además a los grupos, que no les dejan en la misma mesa. Sí. Los pasan de un lugar al otro. Es muy mal visto andar rezando. ¿No se puede hacer eso? No se puede. A Rolón lo echaron del casino. ¿Rolón reza? Sí. No, primero. Rolón le juega un número y después saca la estampita de San Espedito. Ah, él es devoto de San Espedito. Sí, sí. Y empieza, se arrodilla ahí. ¿Cómo se le reza a San Espedito? No sé, él sabe, la oración la sabe Rolón. Yo le digo, ah, haciendo así, qué sé yo. Y cuando sale, besa la estampita y cobra. Bueno, no sé, me parece. No sé, San Espedito creo que es el santo de los psicólogos o de los psicoanalistas o algo. No tienen santo, los psicólogos no tienen santo. Sí, ¿cómo no van a tener santo? Tienen que tener. No, no tienen santo y además tampoco hay un santo del escolazo. Sí, ¿cómo que no? Sí, en el escolazo hay. ¿Santos paganos? No, San Cono. ¿San Cono? Sí, el 03. Sí. ¿Ese es del escolazo? Sí, es del escolazo. ¿Pero quién fue el cono? ¿Cono existió? No sé, señor. No, para mí es que es un invenencio. Yo soy acá, soy el que viene a apostar nada más. No, no, es un invenencio, un santo pagano ese, no es un santo. Sí, pagano, pagano de una vez. No, Rolón, mire, Rolón acá cuando viene, él va a la sala de etiqueta, no viene acá al salón. Sí, viene vestido a con polera y smoking. Sí, ¿no es muy elegante polera y smoking? En un tiempo se usaba mucho, pero es un tiempo que ya pasó. Sí, sí. Sobre todo polera amarilla y smoking. Sí, claro, sí, sí, es verdad. De los taxistas. Él tiene un estilo Napoleón solo, Rolón. Claro. Y bueno, acá nos molesta mucho que rece, pero bueno, tenemos que dejar. Y sí, bueno. Pero a usted no le podemos permitir eso. No, me dijeron que no forma parte de la etiqueta de la situación. No, no, no forma parte de esa etiqueta. Le quiero decir esto, por ejemplo, a Rolón, yo le he visto muchas veces, guardar la ficha en el escote de su novia. ¿Cómo va a poner la ficha en el escote de la novia? ¿Quiere una alcancía en la novia? No sé, pero él mete las fichas ahí. O para tener la mano. Para tener la mano, sí, sí. Ah, bueno. Cuando cobra, las mete todas allí, después mete la mano y saca. Bueno, no me parece muy elegante, ya que hablamos de etiqueta, esa forma de guardar las fichas. Bueno, yo le estoy diciendo lo que hace Rolón. ¿Se muestran las fichas que uno tiene? ¿Sí qué? Uno debe mostrar la ficha que tiene, se hace ostentación. Para mí sí. ¿Sí? Uno tiene que mostrar, incluso es de buen tono, mostrar el Paco de la guita. ¿De los billetes? Por tanto, mete la mano en el bolsillo y saca, saca Flor de Paco. No, señor. Y lo muestra así y le hace al croupier como diciendo, guarda que yo tengo para jugar, que tengo resto. No es elegante eso, señor. No se muestra. También está muy mal visto armar escándalo. No se discute. ¿Eh? No se discute. No hace como los jugadores de fútbol, que le discuten cada jugada. No, claro. Por ahí sale el 17 y dice, a ver. Y dice, vos me estás metiendo la uña, le dice al croupier. Sí. Acá, como he visto yo en muchas películas del oeste, que tienen la ruleta arreglada, con un freno. Sí, pero veo que lo están filmando a usted. Usted no sabe. Ajá. Pero mientras está jugando... Ahora me están filmando. Me están filmando a la mesa. Bueno, voy a aprovechar... ¿Qué? Que me están filmando para... Para hacer este burrito tan... No, señor. Lo están filmando por razones. Muy bien. Por seguridad. Razones de seguridad. Ah, yo creí que lo estaban filmando porque... Bueno. No, porque hay gente que vio que hace esos... Unos cálculos matemáticos, desprobabilísticos y todo eso. Y bueno, y está bien eso, ¿o no? No está prohibido. Le alimenta... No le alimenta nada. Le saca el sabor del juego, digamos. Y constituye casi un delito dentro de lo que es la ley, si es que la hay, de los casinos y todo eso. Entonces vienen dos tipos, dos patovica... Pero en todos los juegos hay cálculos. Yo cuando juego al truco... Sí, pero usted no lo puede hacer. Yo cuando juego al truco, el tipo en la primera mano jugó a la de espada, en la segunda no lo tiene. Bueno, pero usted no puede estar... Lo tiene porque ya lo jugó, y eso lo estoy calculando. Es un cálculo, no es un cálculo. Sí, pero eso en la ruleta usted no lo puede hacer porque es otro juego. La ruleta es el azar, es el otro... No, no es el azar. Yo calculo todo, señor. ¿Y usted qué calcula, por ejemplo, en la ruleta? Yo calculo que si hace mucho que no gano, tengo que ganar. Bueno, pero eso no es un cálculo, señor. ¿Cómo que no es un cálculo? ¿Está loco usted? No, no es un cálculo. Es un cálculo, es un cálculo matemático. Bueno, no sé, el tema está que usted no puede permanecer en una mesa... Bueno. ...sin hacer nada, mirando lo que juega la gente y todo eso. Y una cosa que está muy mal es por ahí enojarse y agarrar, desparramar todas las fichas que había puestas sobre el número. Así, le metí la mano y lo desparramató y no se sabe quién ganó. No cobro yo, no cobro a nadie. Ah, pero este que va a ir detenido. Bueno, para eso está la cámara, porque registra el momento previo. Claro. Y le dice... No, no ese momento. La otra parte, la otra. Ahora, el momento en el que apostaron todos y dice, bueno, había tantas fichas en el 20, tantas, y las puso este señor. Pero es un lío, ¿no? Es un lío. Tiene que ir un escribano a ver... Porque todos dicen, no, si yo había puesto, yo había puesto ahí, justo no me registró la cámara, etcétera, etcétera. A mí me gusta el croupier, los instrumentos del croupier ese que va barriendo todo. El rastrillo. El rastrillo ese. Sí, sí, cómo le va. Qué lindo, para alcanzar las cosas. ¿Y otros instrumentos? ¿No tienen, por ejemplo, una aspiradora? Yo creo que no. ¿Por qué? ¿Y para qué la usaría la aspiradora? Para agarrar las fichas que, en vez de rastrillo, absorbe toda la aspiradora. Y podría ser, la misma mesa tendría que tenerla a los costados. Ahí acá, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hay apuestas mínimas y máximas? Bueno, sí, en todos los casinos. ¿Cuál sería la máxima? La máxima es un millón de dólares. Un millón de dólares, muy bien. Voy 20 pesos al 18. ¿Y para qué me preguntó la máxima? Y para saber, mire, si eran 18 pesos. Pero no. Me pasaba. Y yo para no pasarme. No, bueno, ¿qué le importa cuál es la máxima en tal caso? Igual nunca vino alguien que apostara a un millón de dólares. ¿No? No, no. Le quiero hacer otra pregunta. El Morfe, acá, ¿cómo es el asunto? Pasa el tipo vendiendo sándwiches. Digo, este es el casino de Monte Carlos. Sí, de Monte Carlo. Ah, Monte Carlo. Monte Carlo. No, usted se acerca a los sitios de comida. Sí le pueden traer una copa, un vaso de whisky. No quiero whisky. Bueno, me dirá. Quiero un sándwich. No, pero sándwiches no. Un sándwich de salami y queso, ¿puede ser? No hay, no hay, no hay, no hay. Ah, ¿de qué hay, más o menos? No, no hay sándwiches. No, 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 no. Esto es un boliche infecto. No, no, no hay sándwiches. ¿Y sándwiches hay? Tengo hambre, señor, ¿qué es? Mi plata no vale. Puede comer un bocadito. ¿Un bocadito qué? ¿Un bocadito capsa? No, un bocadito, tenemos como el caviar. No quiero caviar. Con una presentación. No quiero que me hagan ninguna presentación, señor. Son cosas que se pueden comer de un bocado. No que usted tenga que masticar, deglutir, agarrar con la mano y sostener con la mano. ¿Y con qué quiere que lo sostenga? ¿Con los dedos de las patas? No, pero no lo sostiene. Usted lo toma con la mano. Se lo introduce en la boca. Qué raro que ustedes estén en contra del sándwich, siendo el conde del sándwich, justamente alguien que inventó el manjar que lleva su nombre, para poder seguir jugando tranquilo. Bueno, pero... Yo esto se lo voy a contar al dueño aquí, al señor Montecarlo. Cuéntenlo a quien quiera, señor. El señor sándwich, al que usted hace referencia, fue un selecto cliente nuestro, de nuestra casa. Me imagino que se morfaría unos sándwiches bien polenta. Él inventó el sándwich y después lo dejó. ¿Por qué lo dejó? Lo dejó, porque dejó el juego, en verdad. Bueno, hágame, por favor... Y yo puedo traer sándwiches, entonces las puedo traer de enfrente. No, no. Enfrente hay uno que vende panchos. En Montecarlo... Me trae los panchos en el bolsillo y chaupinela. No, mire, primero que en Montecarlo enfrente no hay nada. Sí que hay, sí. ¿Dónde se quiere que compraba yo los panchos? ¿Cuánto vale un pancho en Montecarlo ahora? Es más o menos lo mismo que acá. Qué triste, yo pensé que era diferente. Sí, sí, sí. Bueno, y de... ¿No puede igual ingresar con cosas comestibles de afuera? De afuera no. No se permite. Pero sí puedo pedir acá una copa. Sí, una copa, por supuesto. Una copa, puede ser una copa. Whisky a mí no me gusta, pero puede ser ponerle un cacao. No, se sirve en tal caso las pequeñas copitas si usted quiere un detalle de café y mocha. No quiero un detalle, no quiero un detalle. Helado. Hay alcohol, bebidas alcohólicas. Whisky. Solo whisky, ¿hay? ¿No hay...? Whisky, whisky. Bota. Bueno, le podemos preparar un vodka. Bueno. ¿De dónde lo quiere? ¿Cómo de dónde lo quiero? Claro, de Rusia, de Ucrania, de dónde lo quiere. No, cualquier argentino. No, no hay argentino, no hay de Argentina. Bueno, entonces rusa, vodka rusa. Bueno, no nos quedó en este momento. No les quedó. No, no, no. ¿Qué clase de boliche es este? No, yo le digo que no quedó. No ve que eso es un poligrillo. Tenemos un problema con la importación. ¿Qué poligrillo ni poligrillo? Bueno, dame de la voz de donde quiera. Bueno, le voy a servir uno polaco. ¿Un qué? Un vodka polaco. Polaco, muy bien. ¿Sí va a ser? Muy bien. Cuidado fuerte, ¿eh? Esto es todo. Es muy poquito. Bueno, esto se toma una medida. ¿Cuánto va a tomar? No me lo pones con un poco de trinaranjo. ¿Pero qué es trinaranjo? ¿Qué es trinaranjo? ¿Y vodka con naranja? ¿Nunca oíste hablar? Sí, pero trinaranjo no es eso. Bueno, ¿qué es eso? En otros lugares no se sirve. Se toma puro esto, ¿no? ¿Cómo se toma puro? Claro. Mira que yo me tomo uno de estos y me pongo un poco agresivo, ¿eh? Bueno, entonces no lo tome. A ver. Cuidado. Bueno. Salud. ¿A qué le va a jugar entonces? Le voy a jugar. ¿Qué? Al dieciocho y mejor que salga. ¿Usted me está... Sí. Lo estoy... ¿Amenazando? Tómenlo más bien como una... ...albertencia. Haga correr la bolilla. A ver qué pasa. Muy bien. No va más. El siete. ¿Qué vamos a hacer? Es triste. Sí, es triste. Nunca es triste, la verdad. Ya que tenemos una relación. ¿Usted no me podría pagar como si yo hubiera jugado al siete? No, pero a mí me ponen un compromiso, porque imagínese... Ah, te pongo en un compromiso ahora. Y sí, sí, es un compromiso, porque hay cámaras registrando todo esto. Esto es un casino. Se pierde, se gana. Hay que tomarlo así. Es como la vida misma. ¿Qué dirías si supiera que uno de mis cómplices te está apuntando precisamente? En este momento. ¿Y en dónde está? Detrás de ti. Bueno, llegado el caso, podríamos hablar de alguna tensión. Muy bien. Haceme la tensión. Voy a volver a tirar. No, no. Pagame. ¿Pero qué? ¿Cuánto apuesta usted? No importa. Vos pagame. Bueno, muy bien. Voy a prescindir de la apuesta. Desde ahora en adelante, nada más me vas a pagar. Pero, ¿cómo? Pero esto... Esto es una extorsión lisa y llana. ¿Para qué cree que uso... ...a ese sicario que le está apuntando precisamente detrás de usted? Todo lo que tengo... ...son estos veinte pesos. Este casino no tiene más que veinte pesos. Es que, en general, aquí no circula dinero. Son fichas, son deseos. No me diga. Y bueno... ...Montecarlo es así. Sí, ¿no? Es duro, ¿eh? Sí, sí. No crea que es así. Ya me dijeron, sí. Me dijeron que... ...era mejor asaltar un taxi. Bueno. Dame. Dame los veinte pesos. ¿Qué vamos a hacer? Son veinte pesos de la Argentina. Ah, veinte argentinos. Sí. Ah, bueno. Bueno. Dámelo. Y bueno. ¿Ahorre para el pancho acá enfrente? ¿Cuánto vale? No vale veinte euros. Ah, bueno. Bueno, discúlpeme, señor, ¿eh? Permiso. Me voy a retirar. ¿Se le pasó el efecto del vodka? Sí. Sírvame otro, por favor. Sírvase. Esto no es vodka. No. Esto es trenaranjo. El trenaranjo que usted me pidió. Se lo mandé a pedir. Bueno. ¿Sabe cuánto sale? No. Veinte pesos. Sírvase. Estamos a mano. Salud. Pausa.